Mucha atención que no lo vayan a coger mal parqueado porque en Bogotá Carlos Fernando Galán, el alcalde, está metido, bien metido a fondo con policía, tránsito, con de todo haciendo comparendos a diestra y siniestra. Necesita mucho billete, necesita recaudar fondos como un berraco porque en materia de seguridad esto está jodido. Bogotá está jodido, esta semana mataron un policía, nada más y nada menos, mataron un policía y una inseguridad impresionante. Ojalá así veamos el alcalde también, así como recauda estos fondos y lógico hay que hacer la pedagogía para que la movilidad y todo el tema de cultura y movilidad pues vaya bien en la ciudad. Pero la seguridad, la seguridad es indispensable. Necesitamos más seguridad en la capital colombiana. Alcalde, alcalde, ¿dónde está el alcalde en materia de seguridad? ¿Ustedes qué opinan? Estamos aquí en la carrera 13, hemos hecho un operativo hoy para enfrentar la problemática de mal parqueados. Esa es una problemática que nos tiene obviamente una presión muy grande de la ciudadanía porque la ciudad tiene 487 frentes de obra en este momento activos del IDU. Eso afecta mucho la movilidad, si además la gente parquea como se le da la gana pues afecta mucho la movilidad. Entonces a la fecha hemos hecho 5.500 operativos, ha habido cerca de 30.000 comparendos, 9.000 inmovilizaciones. Pero la advertencia que queremos hacer es que tenemos que multiplicar eso y lo vamos a multiplicar. Aquí estamos en el corredor, por ejemplo, de la vía de la Caracas que tiene ya unos cierres que va a terminar con cierre a los carriles mixtos completo. Y entonces eso implica que tenemos que movilizarnos siendo responsables y entendiendo que si parqueamos, que 2 minutos, que 5 minutos, afectamos muchísimo la movilidad. Esta vía que es de 3 carriles, por cuenta de eso queda de un carril muchas veces y en hora pico particularmente. Entonces eso no lo vamos a permitir, aquí vamos a hacer además un esfuerzo para tener pronto un carril preferencial para el transporte público. Pero vamos a insistir aquí y en todas las vías principales de Bogotá en que tenemos que ser responsables. En cierta forma entender que si no colaboramos todos no vamos a lograr que esta ciudad se mueva. Entonces este es uno de muchos operativos que seguiremos haciendo. Ustedes están a cargo de eso. Claudia y John. John es el encargado de este tema de gestión de tráfico en Bogotá. Entonces los dos tienen este liderazgo y vamos a estar ahí presentes con policía y con agentes de tránsito que tenemos en total. Entre policía y agentes nuestros, 1.136 más o menos. Tenemos que ampliar eso por los retos que tenemos y los guías de tránsito. Pero no más mal parqueados. Todos a ser responsables, a entender que parquearse mal en Bogotá en vías principales afecta la movilidad de toda la ciudad y afecta el tiempo de todos los habitantes de Bogotá.